Horóscopo de Virgo para hoy, sábado, 27 de julio de 2024. Virgo, cualquier proyecto de trabajo va a costarte más esfuerzo, tómatelo con calma. Visualiza la prosperidad y la obtendrás, atraemos todo aquello que proyectamos. En el amor, trata de no tener un enfrentamiento con tu pareja hoy, intenta controlarte. Actúa con mucha inteligencia y discreción para no cometer errores. En la salud, vas a necesitar alguna actividad estimulante para tu mente, te aburres, pero lo arreglarás sin demasiado esfuerzo. Te sentirás optimista y tendrás la suerte a tu favor, avanzarás mucho. Cada día tu horóscopo aquí.